Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Camila para los que no me conocen. Les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar preparando un delicioso cheesecake de duras. Pensé en hacerlo ya que me vi la película de Mario, pero si no me podía sacar la cancioncita de la cabeza, pitches, 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 pitches. Entonces dije, ¿por qué no hagamos un cheesecake? Y les cuento que esta receta simplemente es deliciosa, se prepara súper fácil, prácticamente lo que vamos a necesitar es una licuadora. Entonces, ya saben que como siempre, aquí abajito en la cajita de información, les voy a dejar las cantidades que utilicé, o sea, para que apunten o tomen un pantallazo. Y que como siempre, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Dicho esto, vamos a empezar. Comenzaremos procesando la galleta, en este caso estoy utilizando galleta sultana, pueden hacerlo también con galleta tipo María, que viene perfecto para este tipo de preparaciones. Yo lo voy a hacer en dos partes, ya que mi procesador es muy pequeño. La idea es que la galleta nos quede bien triturada tipo arena y cuando ya hagamos esto, lo voy a vaciar a un bowl y voy a agregar la mantequilla, la voy agregando de a poquito para que no me vaya a quedar la galleta demasiado mojada, sino que me quede un poquitico más mojada que arena, algo así. Cuando ya la tengo lista, como pueden ver, esta es la apariencia que debe tener, lo llevo al molde en el que voy a hacer la preparación. Este es un molde desmontable y con la cucharita, la espátula o miserable, como se le conoce también, voy a ir aplanando hasta que quede perfecto. Después de esto voy a llevar a la nevera para que se termine de compactar y mientras tanto vamos a hidratar la gelatina. Primero vertimos el agua, luego la gelatina en este orden. La gelatina sin sabor, mezclamos y vamos a dejar a que se hidrate. Cuando esto ya se hidrate vamos a llevar al microondas por un alrededor de 15 segundos, la idea es que no se nos vaya a hervir para luego agregarle a la preparación. Y mientras vamos a ir haciendo puré el durazno, entonces sin adicionarle nada de agua, como pueden ver, lo estoy triturando así solito, no toma mucho porque el durazno es tiernito, este es durazno enlatado y no estoy usando el almíbar en el que viene. Y una vez lo procese, lo que voy a hacer es apartar una cantidad aproximada de 2-3 cucharadas que nos va a servir para ponérselo más adelante. Después al restante vamos a adicionarle zumo de limón, pueden agregarle maracuyá o passion fruit, es conocido también así, crema de leche, leche condensada, queso crema y lo que vamos a hacer es pasar a procesar. Mientras esto se está procesando es allí cuando yo adiciono la gelatina sin sabor. No tiene la toma muy clara, pero igual ahí se puede ver que cae. Entonces mezclamos esto súper bien. Cuando ya esté completamente integrado, ahora sí apagamos la licuadora, sacamos el molde de la nevera y vamos a vestir esta mezcla, chicos, que ustedes no se imaginan. O sea, esto es una locura de sabores. Cuando ya vertamos toda la mezcla, el durazno o la pulpa que hagamos separado lo vamos a integrar o lo vamos a poner por encima de la preparación, lo pueden hacer con una cuchara. Como pueden ver, yo lo hice así, sin un orden en específico y luego con un palillo, sé que también le conocen como escarbadientes. Voy removiendo como para dar una figura, pero pues nada en específico, es como para que quede con una textura, ¿cierto? Entonces, una vez hago esto, voy a llevar a refrigerar. Chicos, si quieren que esto les esté rápido porque estoy en una reunión y tienen poco tiempo para hacerlo, yo les recomiendo que lo lleven al congelador y en el congelador se les va a demorar un aproximado de 2 horas, 3 horas y es súper fácil. O si no, en la nevera, toda la noche o todo el día. Como pueden ver, con una de estas cucharitas de partir con que yo estoy despegando de los bordes, luego abro por completo el molde y así de fácil desmoldamos este delicioso cheesecake de durazno. Me encantó hacerlo porque después de que vi Mario Bros y escuché la canción de Peach, dije, está perfecto. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la receta, que me cuenten en los comentarios qué tal les fue. Y sé que si la prueban, les va a encantar. Entonces, chicos, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao.